Saludos mi gente de los más a la moda TV, estamos aquí en la conferencia de prensa del Capital Festival y estamos aquí con uno de los que va a estar rompiendo Green Cookie Green Cookie, what up, holy Happy, estamos aquí, cuéntame, ¿qué es lo que tienes ahora mismo en la carretera Green Cookie? Bueno, tenemos el singulador de promoción que es un toque a El Mágico que se llama Volverla y está rompiendo la calle por ahí creo que vamos a hacer de Rimi, pero vamos a esperar a ver qué es lo que sucede Ya saben, lo que tiene el Green Cookie Lo próximo, cuéntame, ¿qué es lo próximo que ya viene por ahí de Green Cookie? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en las redes sociales? Viene todavía Remix, que es un tema que saqué solo Ya tiro a Isaac Tengo también una con Yengo, tengo con Gotay Tengo un sinnúmero de colaboraciones que vienen por ahí, así que pendiente Purísimo, dale Dale ahí las redes sociales a la gente para que te sigan de una Oye, me pueden seguir por Green Cookie La galleta de Verde, estamos activos No paga la moda TV S。 S. 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 S.